y una nueva forma de entender el rendimiento y la performance de las computadoras. Y de toda esa línea de lo que nosotros llamamos el APU pequeño, de serie CIE, AME está produciéndolo a máxima capacidad, al 101%, y está entregando a los clientes toda la capacidad de producción. O sea, básicamente para traducirlo al criollo básico, no damos abasto con la capacidad de producción para cubrir la enorme demanda, dado el éxito que ha tenido esta plataforma de bajo consumo, que está multiplicándose muy rápidamente entre todas las marcas internacionales y locales, y en all-in-ones y en un montón de dispositivos. De hecho ya hay un par de prototipos de tablets ahí dando vueltas, o sea, está teniendo realmente una recepción muy muy importante. Y hoy es el día en que estamos lanzando en Argentina la versión grande del APU, que comercialmente se va a conocer como Serie A, y que repasando un poquito lo que es un APU, más allá de ser un personaje conocido de los Simpsons, es la sigla de Accelerated Processing Unit, o Unidad de Procesamiento Acelerado. Es básicamente un único producto que conjuga un CPU de última generación, también con una tarjeta gráfica o con núcleos de GPU, de procesador gráfico, también de última generación. AMD es una de las pocas empresas que fabrica ambas cosas, y Fusion, como concepto, es la realización final de tener todas las tecnologías punta que maneja AMD incluidas dentro de un único producto. Estamos hablando ya de aprovechar la tremenda potencialidad del procesamiento paralelo que tienen esos 400 núcleos para hacer aceleración de aplicaciones, o sea, no solamente que puedas correr juegos, que obviamente los corre muy bien, sino también de entregarte una experiencia de Internet excepcional, al tope de lo que Internet puede brindarte, y a la vez incorporar aplicaciones mucho más pesadas, que normalmente no estábamos acostumbrados a manejar en equipos de este porte, de este precio, de este tamaño, en el caso de las notebooks. Tendiendo muchas aplicaciones, OpenCL. OpenCL es uno de los dos lenguajes, este es el lenguaje abierto que permite capitalizar o programar sobre este nuevo tipo de hardware, este nuevo tipo de plataformas, y ya hay programas, por ejemplo, de trabajo profesional como Sony Vegas, que es un software de edición de audio, que tiene que ver con el video. No, usa esos 400 núcleos de GPU para acelerar y para hacer que la edición de evidencia sea mucho más rápida y más sencilla. Bootroom también es una solución corporativa de alto nivel que brindan lo que se conoce como telepresencia en HD, o sea, es una sala de conferencias donde tenés múltiples cámaras en alta definición y que te permite tener reuniones con equipos remotos en cualquier parte del mundo y viéndolos casi de cuerpo completo, digamos. Realmente es realmente una experiencia visual mucho más intensa que antes, o sea, lo que yo siempre les digo, varias veces me han escuchado, si entras a internet y está en HD, yo lo quiero ver en HD, no quiero bajar la resolución, o sea, poder disfrutar de lo máximo que la tecnología me pueda ofrecer sin sacrificar nada, sin compromisos, ¿ok? El tema este de Personal Supercomputing se refiere a esta capacidad de, al tener hasta 400 núcleos de procesamiento en paralelo, ya estoy hablando casi de una supercomputadora personal, la potencia de cálculo en gigaflops está por encima de los 500 gigaflops, la potencia de cálculo, de cálculo de matemáticas, o sea, te habilita una capacidad de cálculo más que decente para, digamos, sin necesidad de tener un workstation de alto costo, uno ya puede hacer trabajos bastante pesados. Y la otra promesa es el tema este de All Day Power, aunque parezca increíble, y sin ser la plataforma de bajo consumo de MD, los nodules que vienen con esta línea de procesadores Fusion, también están alcanzando autonomías de baterías absolutamente increíbles. Eso es porque tienen un sistema de control de energía, de administración de energía que está hecho desde cero, o sea, no se parece absolutamente nada a lo que tenían generaciones anteriores de procesadores. Los cuatro núcleos de CPU que vienen integrados en una 8 no son el procesador más rápido del universo, ni los 400 núcleos que vienen integrados en la 8 son la tarjeta de video más rápida del universo. Lo que es revolucionario en este producto es el combo. Lo que es revolucionario es tener esa performance, tener un quad core, y como ven abajo es algo que a mí me gustó muchísimo como lo presentaron, todo el típico loguito que uno ve pegado en el frente del producto, de todas las tecnologías que el producto incorpora. O sea, lo que es realmente revolucionario de esto es que yo puedo comprar un motherboard y un procesador de tecnología Fusion que incorpora un procesador AME Quad Core, una tarjeta gráfica directa X11, con capacidad Dual Graphics y de duplicar la tarjeta de video, con capacidad de salidas 3D, manejo de video 1080p, DisplayPort, HDMI, USB 3, SATA 6, 573 Gigaflux de potencia de cálculo, todo eso por un precio ultra razonable, entonces ahí es donde el combo hace muchísimo sentido. Eso es lo verdaderamente revolucionario de esto, que estamos entregando un paquete que es extremadamente atractivo para el usuario final y para los integradores y la gente que trabaja vendiendo soluciones de cómputo hacia el público.